Ustedes no permitamos que detrás de estas familias haya personas que puedan dirigir por no tener acceso a un derecho legítimo que es el trabajo. Con estas palabras, la abogada de las personas a las que no se les renovó el contrato para el aseo de calles, quiso tocar la sensibilidad de los concejales para pedirse a Rebea esta decisión municipal. Se trata de los denominados escobitas que quedaron fuera de la nómina para este año. Nosotros somos gente humilde, gente de escasos recursos y nosotros necesitamos de estos puestos de trabajo. Y eso yo quisiera, yo trabajar y sacar adelante a la niña que tengo, porque verá, porque yo ando en las calles, ando mendigando en las calles y eso, está feo. Tengo a mis tres niños. ¿Mantenía a su familia? Sí. Desde la Dirección de Salud se explicó el procedimiento que permitió llegar a estas instancias. No es una decisión que se toma de manera unilateral el último día del año. Aquí hay informes acumulativos, hay personas que llegan, como decía, a 11 sanciones a lo largo de todo el año. Recomendando además se deje sentado precedentes en el sentido de las obligaciones que tienen los trabajadores. Si es que la administración quiere rectificar procesos que no han estado muy bien llevados, creo que todos debemos estar claros que existe un marco legal, que existen normas de comportamiento básico que deben respetarse en cualquier ambiente de trabajo. Sin embargo, los concejales discreparon con esta apreciación, no solamente por las implicaciones sociales que derriban del desempleo, sino también porque son trabajadores que han estado más de cinco años en esas funciones con la modalidad de contrato. Y señor alcalde, sí es cierto que hay que sentar precedentes, pero no nos topemos con los más humildes. O sea, yo estoy de acuerdo. Y es más, no por sentar precedentes debemos, es decir, atentar contra los derechos de la gente. Hay que sentar precedentes con los corruptos. De modo que para juzgarles a ellos hay que actuar con mucho humanismo y sobre todo pensar en que no le hacemos ningún favor al municipio dejando sin trabajo a tres personas humildes, que luego terminarán mal, porque por su misma situación no podrán encontrar otro campo ocupacional. El consejo no tomó ninguna decisión por tratarse de un tema netamente administrativo. Sin embargo, el alcalde dejó una puerta abierta. Yo quiero decirles que estamos haciendo todo el esfuerzo para que podamos, ojalá, procurar una ubicación, una ubicación en donde lógicamente los temas puedan resolver. Pero recordó que este año se deberán tomar decisiones con relación al personal de contrato en diferentes niveles de la administración municipal, que en muchos casos llevan hasta 14 años bajo esta modalidad. Yo he pedido que las áreas de personal y de administración trabajen en lo que significaría todo este informe para que el consejo lo conozca y finalmente nos acompañe en una decisión que es de la administración. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.